Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la miel. Si en tu al Caribe, en toda mi piel, soy así que voy a ser. Soy de ciego, selva, llena y volcán, y al andar me dejo mi estela. El rumor del llano en una canción de Venezuela.